La Iglesia de Santa Eulalia afronta una de las restauraciones más complejas de su historia. La recuperación de los espacios litúrgicos y la eliminación de las humedades han motivado estas obras que serán sufragadas íntegramente por fondos privados. Es una de las seis parroquias mozarabes de la ciudad y una de las joyas patrimoniales de Toledo, quizás también de las más desconocidas. El párroco de esta iglesia ha sido el impulsor de estas obras necesarias por los acuciantes problemas de humedades, como también para recuperar los espacios litúrgicos para la celebración del rito hispano mozárabe. Para ello se van a recuperar dos capillas que estaban ocultas, el sagrario y el donario, que están adosadas a la capilla mayor e intercomunicadas con el altar mayor. Lo que llamamos el sacrarium, secretarium o preparatorium, es una capilla nueva que vamos a encontrar cuando vengamos a las celebraciones litúrgicas o a visitar el templo de Santa Eulalia. Recuperar fundamentalmente esa capilla, que tiene su funcionalidad litúrgica, y además la que tenemos a la izquierda, que es el donario, el lugar donde los fieles presentaban los dones y desde donde procesionaban para la celebración litúrgica con la ofrenda del pan y el vino. Fundamentalmente el proyecto es esto, recuperar los espacios litúrgicos en orden a la celebración. Con el inicio de las obras comenzaron los primeros hallazgos. En primer lugar, una necrópolis en tres niveles, de la que ya se han documentado 80 cuerpos. Ellos son los primeros parroquianos de Santa Eulalia. Estamos estudiando a los parroquianos. Estamos habiendo mayoritariamente varones, de un metro 50 o un metro 60 de altura, fornidos y de un importante nivel social. Casi todos los enterramientos, incluidos el 16, son en ataúd, lo cual nos está denotando una diferenciación, una posición social, con decoración, han salido algunos ajuares levantes. Junto a la catalogación de los restos humanos y los enseres con los que fueron enterrados, se han descubierto diferentes muros medievales y trazas que podían remontar incluso a la época romana. Estos descubrimientos podrían confirmar un pasado anterior al siglo XIII, que es cuando está datada la Iglesia. Hipótesis que se tendrá que confirmar o no, según vayan avanzando las obras. La cronología es inicialmente medieval, pero estamos todavía pronto, con mucha ilusión. Estamos en un solar que tenemos desde la época visigoda. La tradición nos dice que se levantó una iglesia y estamos esperando a arrojar más pistas. De momento sí que tenemos mucho material cerámico, tenemos mucho material romano y empiezan a aparecer muros medievales, algunos incluso tarros romanos. Entre los restos han aparecido yesos y yeserías policromadas, así como una cantidad considerable de monedas de la época de Alfonso VI, que evidencian la refundación de la Iglesia en el siglo XIII. Historiadores como Sisto Ramón Parro o el Vizconde de Palazuelos coinciden en que esta iglesia puede ser fundada por Atanagildo en el año 559, pero hasta el momento no se han encontrado evidencias científicas. El proyecto de obras tiene un presupuesto de 400.000 euros que serán sufragados íntegramente, hasta el momento, por fondos privados. La fecha de finalización prevista de estas obras y de una manera altruística están colaborando con nosotros organizando visitas durante los fines de semana. Gozamos de los donativos de los fieles de la parroquia mediante suscripciones y desde luego la aportación y el patrocinio de la Fundación ACS que está colaborando con nosotros en el 50% del presupuesto. La fecha de finalización prevista de estas obras está en torno a la primavera.